Bueno, Eduardo Toro, presidente de la Federación Neuquina de Taekwondo. Muy buenas noticias para la disciplina en los últimos días. Tal cual. Bueno, el día de ayer llegó a nuestra ciudad José Luis Acuña, quien viene de ganarse su lugar para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 en Río de Janeiro, Brasil. Así que bueno, ya está con nosotros. Vamos a compartir un par de días. Y bueno, contento no solamente por este logro de participar en los Juegos Panamericanos de Santiago, sino también porque clasificó para los Juegos Mundiales. Bueno, y a raíz de este gran logro de José Luis Acuña, volvió a Neuquén por unos días y va a aprovechar para brindar una importante actividad este próximo fin de semana. Así es, José Luis, el día sábado vamos a estar acá en el gimnasio de Ciudad Deportiva a partir de las 15 horas, brindando una clínica que tendrá que ver con todo lo técnico, lo táctico de lo que es curugui, lo que es luchas. Y el mismo va a estar destinado a todos los practicantes, desde infantiles, juveniles y adultos y profesores que se quieran sumar a la actividad acá en el gimnasio del Ministerio. Bueno, todo esto también con la colaboración del Ministerio de Deportes. Así es, la verdad que el Ministerio de Deportes, la ministra Alejandra, el subsecretario y todo el equipo del Ministerio nos viene apoyando desde que José Luis retomó la actividad, la competencia. Y, bueno, quiero recalcar que este evento va a ser a las 3 de la tarde acá en el gimnasio de Ciudad Deportiva. Y el mismo va a ser totalmente gratuito para todos los practicantes del taekwondo de nuestra provincia. Sin duda es una propuesta para aprovechar, ¿no? Tal cual. José Luis actualmente, como muchos sabrán, está entrenando a cargo del TEAN o del equipo Crismanit, a cargo del campeón olímpico Sebastián Crismanit y Mauro Crismanit, medallista mundial. Y, bueno, él está trabajando para los Juegos Olímpicos 2024. Y, bueno, es una forma también de bajar todos los conocimientos que ha tenido en esta trayectoria deportiva hacia el alto rendimiento y poder bajarlo a los atletas del taekwondo olímpico de nuestra provincia. Bueno, Eduardo, entonces queda hecha la convocatoria sábado 1 de abril a las 15 horas, acá en Ciudad Deportiva. Te agradecemos por este rato. Bueno, gracias a ustedes, gracias a todo el equipo del Ministerio de Deporte, al gobierno de la provincia del Neuquén, por el apoyo a nuestros deportistas y, en sí, a los deportes de toda la provincia. Así que, bueno, lo esperamos, reiteramos el sábado a las 3 de la tarde, acá en Ciudad Deportiva y es una actividad que no la pueden desaprovechar porque es totalmente gratuita y para todos y todas las que quieran participar.